Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. La inflación vuelve a ser un tema de debate a nivel internacional e incluso las economías más desarrolladas, más importantes, la están experimentando. Conversaremos sobre ello con el doctor Juan Antonio Morales, quien es uno de los principales referentes de la ciencia económica en Bolivia. El doctor Morales obtuvo su doctorado en ciencia económica en la Universidad Católica de Lobaina, ha sido presidente del Banco Central de Bolivia, es miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, profesor de la Universidad Católica Boliviana, autor de ocho libros sobre economía, numerosos artículos en revistas científicas y columnas de opinión en importantes diarios de nuestro país. Muchas gracias doctor Morales por aceptar nuestra invitación. El agradecido soy yo, Oscar. Doctor, quisiera comenzar preguntándole cuál es su entendimiento sobre este fenómeno que se está dando en importantes países, entre ellos los Estados Unidos y también países europeos, de una inflación inusualmente alta que no se veía hace dos o tres décadas. ¿Usted cree que esto es un fenómeno pasajero resultado de la pandemia? ¿Es algo que se va a prolongar? ¿Cuáles son las causas, doctor? Mire, hay un gran debate sobre la duración de este empuje de los precios, de este empuje inflacionario. Quisiera simplemente mencionar algunas cifras. La inflación en los Estados Unidos ha sido el año 2021 de 7%, lo que es una inflación sumamente elevada para los estándares americanos. Pero en Europa también la inflación está. En un país tan avesa de inflación como Alemania está en el orden de 4%. En la región las inflaciones son todavía mucho más altas. Bueno, en Argentina es 45% o más. En el Brasil es casi 10%. En el 9% y 10%. Ya un país es de inflación baja, que eran tradicionalmente inflación baja, como Chile y Perú, están con inflaciones de en el orden de 6%. Bueno, ¿cuál es la explicación más admitida ahora, tanto en los medios académicos como entre los hacedores de política? Es de que es la confluencia de factores de demanda y de oferta. Comenzaré con la oferta. La pandemia había dejado maltrecho a gran parte del sector productivo. Por ejemplo, la escasez de chips semiconductores penalizó fuertemente a la industria automotriz americana, y eso tuvo una consecuencia un poco inesperada. Quiso subir los precios de los autos de segunda mano, porque no había producción para autos nuevos, no había producción suficiente para ser preciso. Además, durante todo el año 2020 y para el año 2021, ha habido problemas de transporte, problemas de abastecimiento de materias primas, problemas de abastecimiento de insumos industriales, como les estaba diciendo de los chips semiconductores, y a una escasez de mano de obra. Sorprendentemente, por efectos de la pandemia, o por temor a la pandemia, por gente que ha quedado enferma con la pandemia, o por temor a la pandemia, algunas empresas, particularmente las empresas de servicios, están confrontando grandes dificultades en contratar mano de obra. Ese es el factor de oferta. Pero frente a una oferta que estaba más o menos frenada, y que se espera que los cuerdos de botella desaparejan más o menos rápidamente los que están todavía allí, hay el problema de una demanda sumamente vigorosa. Por otra, la política fiscal americana ha sido muy expansiva, ha sido del orden del 15% del PIB del año 2020, yo no sé cómo va a terminar el 2021, y también la política monetaria, que ha sido muy expansiva. Eso ha dejado a muchos hogares, con muchos ingresos, que no se habían gastado el año 2020 por la propia pandemia, por el temor al contagio, por ejemplo, y no querían salir de sus casas. Y entonces, ahora están gastándolos, y eso está impulsando a la demanda y al consumo. Entonces, ahí es un tema que yo creo que es importante. Es una demanda agregada muy dinámica, junto con una oferta que no ha estado reaccionando tan rápidamente como se deseaba. Entonces, eso está empujando a los precios. Ahora, durante mucho tiempo, empujando a los precios de arriba, durante mucho tiempo se había pensado que los problemas eran esencialmente de oferta y que estos serían transitorios, que los cuerdos de botella que se habían creado durante la pandemia serían controlados relativamente rápidamente, lo que no ha estado sucediendo en la misma actitud que se hubiese querido. Ahora, la inflación de los países avanzados tiene repercusiones también en los países de economía emergente. Los países no están aislados, los países. Y eso explicaría en gran parte por qué, además de los países de economía avanzada, los países emergentes también están sufriendo episodios de inflación. En algunos países, como es el caso de la Argentina, y allí toco el segundo punto que habíamos hablado de Oscar, es que la Argentina está arrastrando la situación inflacionaria desde hace varios años, desde el 2018 por lo menos. Y en gran parte se debe allí a una explicación muy clásica, es la incontinencia fiscal, el hecho de que no llegan a controlar adecuadamente sus cuentas fiscales, la que en gran parte está detrás de la inflación. Porque la inflación depende mucho de las políticas fiscales y monetarias, cuando son muy expansivas, pero también depende mucho de las expectativas del público. Si se desestabilizan las expectativas, como parece ser el caso de la Argentina, eso empuja mucho más a la inflación. Entonces, todo parece indicar que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo muy grande para controlar su situación fiscal. Cosa que no es además nada fácil, porque tiene una situación de deuda extremamente complicada. Las negociaciones con el FMI sobre la deuda que se contrajo durante el gobierno Macri están siendo sumamente penosas, sumamente laboriosas, y no se ve todavía la salida al final del túnel. Entonces, vuelvo a insistir, que el tema principal allí sería un tema fiscal. O sea, es una inflación en el sentido más tradicional del término, es una expansión excesiva del gasto público. Y en el caso de Argentina, mucho de ese gasto público es con una planilla salarial sumamente grande. Doctor, y siendo la Argentina uno de nuestros principales socios comerciales, uno de nuestros vecinos más importantes, ¿cómo impacta en Bolivia esa situación en la cual tienen esta economía, como usted lo mencionaba, con una gran emisión monetaria para cubrir un gasto público muy alto? Pero, siendo nuestro socio, ¿cómo eso nos puede afectar el que no puedan controlar, entre otras cosas, la inflación? Además, tiene una moneda que se va devaluando también. Mire, a ver, han estado tratando de controlar con medidas administrativas, es decir, poniendo techos a algunos precios, algunos precios de la canasta familiar. Y también, lo siento, tratando de controlar el tipo de cambio oficial. Pero sí hay control de cambios. El control de cambios ha creado, un poco como era de esperarse, un mercado paralelo. Un mercado que tiene varias denominativas, digamos, el más conocido sería el del dólar blue. Que la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial se ha ido amplificando. Entonces, la prima que se tiene con el dólar blue sobre el dólar oficial se ha ido ensanchando. Esto crea una serie de distorsiones en los precios, de deformaciones en los precios, que incentivan al contrabando de exportación de la Argentina hacia otros países, hacia Bolivia, por ejemplo. Eso es una de las cosas, porque claro, algunos costos están contenidos por medidas administrativas, pero los comerciantes bolivianos cambian sus dólares en el mercado paralelo, o sus bolivianos cambian por precios argentinos en el mercado paralelo, que tiene una gran brecha respecto al tipo de cambio oficial. Entonces, si bien la inflación argentina es más fuerte que la devaluación del peso argentino, tanto del peso argentino oficial, como del tipo de cambio oficial, como del tipo de cambio blue, esto hace que uno diría, bueno, si la inflación es más alta, no hay devaluación real, entonces no habrá interés. Pero en el caso de la Argentina, la dificultad viene de las distorsiones de precios por los controles administrativos, a la vez que se sigue una política monetaria que sigue todavía siendo expansiva. El ministro de Economía de la Argentina, el señor Martín Guzmán, es un buen economista, y yo creo que ha estado tratando de que se frenara un poco la cosa, pero eso exige medidas mucho más radicales, medidas de shock, que políticamente probablemente no sean viables. Doctor, y usted escribió recientemente un artículo que me pareció muy interesante sobre por qué en todo este escenario, tanto a nivel internacional, como un país que influye tanto en nosotros como en la Argentina, Bolivia sigue teniendo una inflación muy baja. ¿Podría compartirnos, por favor, su análisis sobre este tema? Hasta cierto punto, yo no tengo una respuesta completamente contundente sobre por qué la inflación es tan baja. ¿Dama la atención de tener una inflación tan, tan baja? Yo decía en mi artículo que en los países de economía avanzada se tiene como metro de inflación 2%, porque hay un problema técnico que con una tasa de inflación por debajo del 2%, el país estaría incluyendo más bien en deflación, o sea, en una caída en los precios en vez de una suba en los precios. ¿Cuál es la razón técnica? Es que la inflación se calcula con ponderaciones fijas. En el caso de Bolivia, las ponderaciones nos vienen del 2016. Pero si hay cambios en los precios, también cambian las cantidades demandadas y por tanto cambian las ponderaciones también. Entonces, es un viejo problema conocido, yo creo, desde los años 30, de que ese índice llamado de las PED sobreestima la verdadera inflación. Ahora, si la inflación está por debajo del 2%, dicen en los países industrializados, entonces se crearía una situación de deflación. En realidad, después de la crisis que tuvieron en el 2008, en los países de economía avanzada, los bancos centrales han luchado a brazo partido para hacer subir la inflación, no bajar la inflación, subir la inflación hacia el 2%, porque estaban por debajo. Bueno, regresando a Bolivia y a la situación boliviana, una inflación medida por el INE en 0,90, por debajo del 1%, que es la inflación calculada con los métodos convencionales, el índice de las PED, que es el que todos los países utilizan, estaría sugiriendo, si aplicamos el criterio europeo, de que estamos en una situación de deflación, que en realidad están cayendo los precios, los precios, y esto, no es cierto, sería, no es consistente con una tasa de crecimiento del producto de 6%, de casi 6%, como nos ha anunciado el gobierno, aunque los datos no están todavía disponibles, y menos, tampoco sería compatible con una política fiscal y monetaria sumamente expansiva. El año pasado, por ejemplo, el crédito interno del Banco Central al gobierno, al sector público no financiero, ha estado por encima de los 11 mil millones de bolivianos, entonces, eso ha sido, es fuertemente expansivo, eso, y eso, pero no parece tener efecto en los precios. Una posibilidad, una explicación es que los países vecinos, al devaluar sus monedas, de hecho, están subsidiando a Bolivia, le están permitiendo precios más bajos. Ahora, aquí también, este argumento, hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado, devaluaciones reales, es decir, devaluación por encima de sus inflaciones, solo los han tenido Perú y Chile, y devaluaciones moderadas, no son grandes, y a eso hay que sumar el caso de los precios distorsionados de la Argentina, de la Argentina, entonces, todo eso, posiblemente, porque los datos son muy malos, ha inducido a las importaciones de contrabando, y que esas importaciones de contrabando nos han hecho, nos están empujando los precios hacia abajo. Ahora, con tipo de cambio fijo, como el que tenemos nosotros, los precios de los bienes que se transan en el comercio internacional, y casi todos los alimentos, hay algunas excepciones, pero casi todos los alimentos, los alimentos principales de la canasta familiar, se transan también internacionalmente, entonces, si suben los precios del trigo, o sube el precio del arroz, o sube el precio de la carne en los países vecinos, normalmente, eso debía tener sobreclusiones también en los precios de esos productos internamente. Ahora, el índice de precios al consumidor es un promedio, hay productos transables, y hay productos que no están en el comercio internacional, y uno pudiese decir, son los productos que no están en el comercio internacional los que están empujando a la baja cualquier empuje de precios que venga del exterior. eso es más difícil de pensar, es cierto, por ejemplo, que según los datos del INE, los precios de los servicios de vivienda, que es típicamente no transable, no en el comercio internacional, han estado bajando, pero el resto ha estado más bien subiendo, subiendo relativamente poco, pero subiendo. entonces, es bien difícil explicar por ese lado. Ahora, la otra posibilidad que la maneja el Fondo Monetario Internacional en sus informes del artículo 4, es que las políticas monetarias y fiscales expansivas han estado teniendo efectos sobre todo en las reservas internacionales. De hecho, el año pasado hemos perdido 573 millones de dólares de reservas internacionales. Que se ha dicho de paso, eso viola los compromisos que había tomado el tesoro con el Banco Central en el programa fiscal financiero que se firmó en marzo del año pasado. Pero eso es un paréntesis. Pero eso también es muy posible que la política en vez de repercutir en precios esté repercutiendo en cantidades, en cantidades quiere decir esté repercutiendo en la caída de las reservas internacionales. Pero al mismo tiempo hay otro dato. Si Bolivia ha estado constituyendo superávites comerciales, por lo menos los datos oficiales dicen que hemos tenido un superávit comercial importante en el año 2021. Es decir, nuestras importaciones han sido mayores que nuestras importaciones y esto no es cierto, la cuenta comercial es la cuenta más importante de la cuenta consciente de la balanza de pagos. Por supuesto que hay servicios como intereses, por ejemplo, que no son contabilizados en la cuenta comercial, pero la cuenta más importante es la de la balanza comercial. entonces, si hemos tenido superávit comercial, la pregunta es por qué hemos estado perdiendo todavía tantas reservas. Se ha perdido menos que en 2020, pero se ha perdido una cantidad significativa en 2021. Se ha dicho de paso, la pérdida hubiese sido mucho mayor si no hubiese habido la asignación de derechos especiales de giro por el Fondo Monetario Internacional, que eso es algo así como 326 millones de dólares. Entonces, si uno excluye eso, la pérdida hubiese sido casi de 800 millones de dólares, lo que es importantísimo. Pero no vamos, pero los DEC sirven de reserva y están bien, los derechos especiales de giro. Ahora bien, entonces, lo único que explica, bueno, tampoco se nota, claro que no hay datos todavía completamente disponibles, que haya habido una fuga de capital, que el problema no está en la cuenta corriente, sino que está en la cuenta capital de la balanza de pagos, en una cuenta que siempre un poco misteriosa, que se llama errores y omisiones. Pero esos datos no están todavía disponibles. Pero otra explicación por la cual yo me inclino, no más, es que verdaderamente la balanza comercial es con datos oficiales y ha habido importaciones de contrabando que no están registradas en la balanza comercial y que han sido muy importantes. Doctor, y usted que sigue permanentemente la economía internacional, ¿cuál es su percepción sobre las perspectivas que tenemos para el 2022 y cómo esas tendencias afectarán a la economía boliviana? Mire, la última presentación del informe del World Economic Outlook que se ha hecho es bastante pesimista, ha rebajado las tasas de crecimiento que se tenían a principios, que se tenían en octubre del año pasado. entonces en estos pocos meses que han transcurrido desde octubre la situación parece haber cambiado. A ver, ¿qué puede pasar en el contexto internacional y cómo nos puede afectar? En el contexto internacional todo el mundo piensa y está anticipando de que sus bancos censales van a tomar medidas correctivas. En el caso de los Estados Unidos el Banco Federal de Reserva incrementará sus tasas de interés. La discusión ahora es no es que no va a incrementar sino cuándo las va a incrementar, cuándo las va a aumentar y si van a ser dos veces o tres veces en el año. Entonces todo eso va a tener eso es con el objetivo de atenuar la inflación hacerla bajar si posible. pero se puede producirse un periodo relativamente largo de lo que se llama esta inflación que con la subida de tasas de interés se estanque la economía mientras la inflación todavía no cae suficientemente. si los Estados Unidos siguen esa política también uno puede esperar que los otros países avanzados continúan que imiten este tipo de política. Un problema especial es China. China tiene un problema con su sector inmobiliario que es un problema mayúsculo muy complicado varias empresas inmobiliarias están inmensas además como es la economía china están al borde de la quiebra y en su quiebra pueden adaptar al resto de la economía y adaptando al resto de la economía eso quiere decir pueden frenar el crecimiento chino entonces una fuente de dinamismo importante de la economía mundial de los últimos de los últimos décadas ha sido la economía china y si eso se frena eso va a generar también la expansión económica de la mayor parte de los países del mundo a eso ha venido a sumarse no es cierto esta pandemia el Omicron que no termina de ser controlada y que está afectando por un lado efectivamente a la disponibilidad de mano de obra que mucha mano de obra se ha retirado del mercado de trabajo por la enfermedad o por temor a la enfermedad y también está afectando expectativas entonces la visión que tenía la presentación del informe de las perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional la presentación que hicieron ayer era bastante pesimista no decían que la cosa es desesperadamente mala pero era más pesimista ahora ¿qué impacto puede tener esto para Bolivia? probablemente el impacto de las políticas restrictivas de los países avanzados nos venga a Bolivia por su efecto en nuestros socios comerciales de la vecindad por sus efectos en la Argentina en el Perú en Argentina y en Brasil principalmente y después un poco menos importantemente en el caso de Perú y de Chile de hecho las proyecciones de crecimiento de Brasil que tiene el Fondo Monetario son bien bajas están de menos de 1% para este año 2022 y eso pudiese afectarnos arrastrarnos hacia hacia abajo pero también más directamente las posibilidades de endeudamiento que pueda tener Bolivia en los mercados internacionales de capital se ven disminuidas ya las tasas de interés están subiendo en los estados anticipando a lo que va a ser el Banco Federal de Reserva y si además el criterio es de que Bolivia ha aumentado el riesgo país de Bolivia porque ha aumentado el riesgo país para casi todos los países de la región entonces vamos a tener más dificultades de financiamiento y las dificultades de financiamiento podrían frenar a varios sectores las inversiones y el gasto de varios sectores en especial un presupuesto del sector un presupuesto del presupuesto general del estado tan grande como el que nos ha presentado y ha sido aprobado por el Congreso será de muy difícil financiamiento y eso va a frenar el crecimiento de la economía doctor le agradezco muchísimo como siempre sus explicaciones son muy esclarecedoras y nos ilustran a todos sobre su análisis de la economía en este caso internacional y su impacto sobre la economía nacional muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital muchas gracias Oscar por la entrevista gracias doctor aunque Bolivia tiene una integración internacional limitada no debemos perder de vista lo que está pasando a nivel internacional incluso todo este debate sobre la inflación que no va a dejar de afectarnos porque por ejemplo el costo de importar energía que hoy en Bolivia especialmente en cuanto se refiere al diésel a gasolina es un componente de fuga de divisas muy importante o el costo de insumos para nuestra industria o de maquinarias y bienes de capital o de vehículos en fin una serie de bienes que no producimos todos están por un lado subiendo el precio y por otro lado siendo más escasos hay otros temas que nos benefician como explicaba el doctor Morales la devaluación de nuestros países vecinos particularmente de Argentina hace que se puedan importar muchas veces de contrabando o en su mayor parte de contrabando una serie de productos de consumo máximo que también tienen la contracara de que obviamente es casi imposible competir a nuestra industria nacional contra ese contrabando creo que aquí es un momento en que la política económica sea realmente cauta sea prudente para poder moverse en un escenario en el cual como todos los informes internacionales señalan se están revisando a la baja las tendencias de crecimiento económico para el año 2022 les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del espacio digital de frente con Oscar Ortiz que no se han ganado en este nuevo episodio de la semana de la semana de la semana de la semana CC por Antarctica Films Argentina